¿Qué es la Tereka? Ya se hubiera descargado hace mucho tiempo Listo, les voy a contar más o menos lo que vamos a hacer hoy con esta baby Ustedes saben que a mi me gusta experimentar para que ustedes tengan como claro que es lo que van a hacer con sus motos Hoy voy a cambiar el sonido de la Tereka porque ya suena muy lindo, o sea el motor suena muy bonito Pero siento que suena muy pasito y a mi me gusta que suene más durito también por seguridad para que los carros me escuchen Entonces hoy va a ser un video súper bacano porque nos vamos a ir a cambiarle todo el escape y en general el sonido con mis amigos de República Ustedes no se imaginan colorear en esta moto el cuidado que hay que tener para no pegarle a ningún carro ¿No me pueden decir que no extraña a una de elefante? Vea este marica Tumbo a una persona por un hueco, ¿sí o no? ¿Le sale más barato el hueco, sí o qué? ¿Qué bacano ferro? Muchas gracias ¿Qué más? No traje pero ya se la consigo que yo lo sigo hace rato ya te consigo la calca vale no tengo pero ya te la consigo estamos acá con mi amigo darwin como siempre el encargado del sonido de todas mis motos que las motos hagan ñañan y hagan rico y que hayan más seguras a mí es más seguro que suene a que no suene bueno acabo de llegar acá república y me doy cuenta que hicieron mercado de estos manes está esto lleno y la pregunta del millón que le vamos a hacer la venili suena lindo si o no o sea ya suena chimba ella suena muy bonito pero suena muy pasito esa es la vaina que hagan una y que digamos este original es pesadito pues parte no ya sería comenzar a probar la idea hacer la instalación de la tubería desde acá que todo por acuple ok pero cuando nosotros digamos un ejemplo quitar que quieras volver a poner este sí ajustar acá ajustar acá y sale les voy a dejar ver cómo está originalmente y cómo viene originalmente y ya seguimos miren miren esta tubería de mt 09 papitos ustedes están muy profesionales porque es tan hermoso cuánto vale eso perro sin el fin de eso depende el mejor dicho del exceso que escoja pero póngale que se por el millón quinientos noventa o algo por el estilo listo mire usted que me recomienda yo usted sabe que usted aquí es el que manda yo solamente digo ay me si me gusta más local pero si a mí uno que pues me parezca muy bacán y que haya muy bien con el corte me gusta recomendar mucho es el r77 y si a me encanta como suena el r77 usted sabe que yo soy re fan de ese a pesar de que la punta sea en fibra de carbono el cuerpo es completamente en acero entonces se llega a caer algo así resistente resistente o sea puede que sea hoy un poquito y todo eso pero pero no se va a desfigurar me parece que queda muy bonito y qué tal bueno rey pues que comiencen los juegos del hambre que hijo de madre vamos a ver cuál les gusta más pero todas las opciones están divinas cuando le pones que pese eso o sea que va a bajar peso y eso me interesa muchísimo ya estamos acá recopilando todas las opciones que vamos a usar vamos a ver cuál es el mejor sonido para la trk mirando estas opciones tenemos un arrow un leo wings y no me acuerdo la marca de este un yoshimura y una krapovic vale vamos a elegirlo acá entre todos a ver cuál es el mejor sonido lo bonito esta moto es que ya suena muy hermoso suena muy bonito entonces no va a ser difícil escoger el sonido porque ya ya por lo general suena muy lindo si uno listo vamos a ver el primero el trapito de la suerte es decir que acabamos de probar cuál era ese a uno no a robo este suena muy chico el r77 es que se marica suena muy lindo todos esos tienen diviquile o hay unos que traen otros que hay unos que traen otros que no hay otros que se les puede adaptar si este suena más duro pero más agudo el más gruesito sigue siendo r77 suena chiva este suena como más deportivo lo sentí yo cierto más escandaloso más igual uno en estas motos tiene que sonar bien pero tampoco duro porque son de touring si un trayecto largo porque si no uno va a estar no se ve lindo no se ve muy bonito y claro si miren eso tiene doble hueco allá en la salida es por eso que será como el el crispete o que le llamo yo con un crisp y pues la verdad no sea lo bien sin duda sin duda r77 es que ese ese siempre le he tenido ganas parte de la seta 900 en la seta era que no se veía bien pero el sonido marica era el mejor era es uno este lo rechaza por la estética porque uno lo ve grande y es tampoco es tan grande miren la mano pero es que el sonido el r77 es divino se los juro ahora si van a escuchar cómo suena este r77 en la seta 900 alejado vale para mí no 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 suena muy rico no si no no este exhausto es el mejor marido suena fino huevos no suena negro no suena duro así va y suena muy lindo y ya llego la hora de montarselo a esta mamacita ya es noche no ya no sé, ya lo vi, me encantó, estoy grabandome, se hace así y se ve perfecto la abrazadera, la curva todo quedó que debes una chinga perro ya se las muestro, pillenla estamos hablando con Darwin y se le ocurrió una excelente idea ¿qué es lo que quieres hacer? pues colocarles como un protector por el tema digamos de pronto del pasajero de las maletas protector en fibra de carbono lindo, vamos a hacerle pero bueno, ustedes ya pueden agendar igual acá con República ya se las vamos a dejar escuchar venga papito, me la puedo acelerar, ¿cómo le quiero esa bebé? muy linda perro, miren, toda azulita hermosa muy linda marica se me cuida mi perro vale papi ahora sí, la hora de la verdad señor Darwin hágale pues me encanta el sonido de ese red ustedes vieran lo, lo, como si se lo grueso que suena, ¿cierto? lo bajo parece que tuviera su buffer no marica gracias, suena re rico es que ese red 77 por fin perro, por fin me lo llevo por fin este exhausto es hermoso ahorita lo vamos a escuchar andando papi, me encantó, muchas gracias que bacano ya mi teleca es otra, ahora sí tiene carácter qué pena elefante por tenerte tan descuidada y olvidada te va a cambiar las luces, exhausto, diseño, todo, todo, todo me encantó cool, vamos a probarla gruesito será como el 800 para el embaje de 700 lo que es, creo que es siento como si como si le hubiera puesto bajos a la moto oiga, esta moto anda mucho o sea, para ser un motor tiene que ser la moto o sea, la sensación si cambia o resto no ojalá más pero sí se siente mucho mejor mira suena como una BMW ¿sí o qué? claro, cuando pasa así por allá y suena duro o sea, suena duro pero no molesto no molesto y estéticamente se ve bonita se ve re bonita que vamos a hacerle a esta moto toca hacerle el resto de cosas las luces papi si esas amarillas están listo, me imagino que mi hamburguesa ya está ¿no? también y bueno, no siendo más quiero finalizar el video con ustedes acá quiero contarles mi experiencia me gustó el sonido me encantó sí se siente una moto más grande no anda más no siento que pese menos obviamente está pesando 7 kilos menos pero pues no se siente porque cuando uno se sube pues no el peso no es un problema pero la sensación de manejo sí es totalmente otra o sea, es otra moto se escucha duro cuando uno pasa, ¿cierto? y muy finito sí muy fina es que quedó sonando como BMW que garra si ven, uno solamente tiene que comprar una R77 para sonar como BMW no hay necesidad de comprarse la moto de 100 palos no, sí, me siento en una Turin más Turin me siento en una Turin con un ADN ya más BMW así más viajera muchas gracias a República Severo pues me encantó el trabajo que ustedes hicieron se ve muy linda uno ve este diseño y uno dice ah, qué belleza esta moto es muy bacana o sea, me hace mucha falta aprovecharla como es o sea, tengo que sacarla más sacarle el jugo como es a esta moto pero bueno, muchachos muchachones no siendo más nos vemos en un próximo video acuérdense que voy a estar por todo Colombia en Diciembre del 1 al 23 de Diciembre vamos a visitar más de 18 ciudades Tour de la Solidaridad uy, le doy bien y ir a llevarle juguetes y regalitos a los niños a los que no tienen un regalito queremos que todos los niños de esta Navidad tengan un regalo que no me despido desde acá desde Arciniegas Bikes es el mejor taller de Bogotá, Colombia el mejor chao